Bueno, en esta oportunidad quiero compartir con todos los quesaltecos un poquito de historia. Y es sobre la estación del tren. Esta vieja estructura guarda mucha historia y muchas anécdotas que contar. Para muchas familias quesaltecas y no quesaltecas, acá hicieron alguna vez en su vida una estación, una parada, para venir o viajar o seguir su viaje hacia otro destino. Pero en aquel entonces el medio de transporte era el tren. Así que en esta oportunidad quiero compartir con todos ustedes esta histórica arquitectura, un legado de nuestros antepasados de cómo era la estación del tren. Pues estas gradas son donde muchas veces muchos cargadores, muchos jornaleros subieron y bajaron a través del tiempo. Pero hoy con el modernismo hubieron otros medios de transporte y otros medios de comunicación que hicieron que aquí en nuestro país el tren quedara despasado. No así en países desarrollados como Alemania, Bélgica, Holanda, que el tren siempre es importante. Acá quiero compartirles que todavía hay algunos vestigios de las líneas del tren como pueden observar en este momento. Acá estoy enfocando parte de la línea que venían acá a trancar a lo que es aquí la estación. Pero en esta oportunidad especial todos nos hemos preguntado qué es lo que hay ahí adentro. Bueno, vamos a despejar las dudas y vamos a entrar ya que se me ha permitido poderles compartir con ustedes esta belleza arquitectónica. Aunque no está, está en descuidada, pero bien, quiero compartirles con ustedes qué es lo que hay adentro de la estación del tren. Así que me acompañan y viajemos en el tiempo que está ahí prácticamente petrificado. Hay muchas cosas interesantes que puedo compartirles, así que vamos a entrar poco a poco y al nomás entrar podemos ver esta gran báscula. Báscula que fue utilizada hace más de 30 años, me imagino para medir los quintales o las toneladas. Esta báscula está diseñada para pesar las toneladas, mejor dicho, de los productos que viajaban o se recibían en el comercio de aquella época. Nótese la gran tamaño y dimensión y capacidad que esta báscula tenía en su momento dado. Podemos ver que aún hay unas piezas acá casi intactas como esta, la de peso. Pueden ver que ahí está, no obstante la otra de la medición ya fue quitada. Pero en fin, acá pueden observar todavía que el mecanismo, parte del mecanismo todavía está. Me imagino que por cuestiones de licuencia y necesidad vendieron la placa, la base donde se ponía todo aquel producto. También podemos ver cómo es su diseño arquitectónico con la madera cruzada en forma de panal. Pueden observar cómo está hecha esta parte de la galera ahí en su interior. Podemos observar acá, con más lujo de detalles, algunas cosas antiguas que todavía podemos ver acá. Que es las líneas que pasaban posiblemente las del telégrafo o las de energía eléctrica que pasaban por acá. Como pueden apreciar, esta vieja lámina ya tiene sus décadas. E incluso todavía, miren, pueden observar acá que hay un cable todavía. Aquí, el tiempo se detiene. Pueden observarlo muy bien. Acá vamos a enfocar una parte que fue utilizada día tras día en aquellos tiempos. Y es el portón principal donde se ingresaba la mercadería para pesarla. Pueden observar todavía los rieles para movilizar el portón. Su diseño propio de aquella época, de hace más de 40, 50 años. Puedo decir que más. Y en fin, acá están todavía esperando que algún día venga alguien y los abra. No sabemos cuándo fue la última vez que fue puesta esta tecerrojo, ¿no? Pueden observar. Algunos se van a recordar. Saludos a la familia Medina. Que saben que ellos tienen mucha historia que compartir con nosotros. Y pueden observar que más de alguna vez el padre de ellos pudo haber quitado la llave de este cerrojo o de este pasador más que todo. Pueden ver. Acá está intacto. Y lo más interesante es la madera utilizada que está bien conservada hasta la fecha. La polilla no ha hecho mucho su trabajo ya que esta madera fue curada, se puede decir. Y pueden observar cómo era la estructura que estamos viendo ahorita de lo que solo es una nave. Una nave que está en posición de oriente a poniente. Pero que sí albergó mucha mercadería, muchas personas, militares, en época de guerra, hambruna, de todo. Aquí hay mucha historia que contar. Todavía hay muchos vestigios. Este es un tesoro que debería ser restaurado ya sea por Fena de Sal. Y poner en manos la alcaldía municipal de Quesatepeque si se pudiera hacer una gestión y convertirlo en un bar, café o en algo de atracción turística. Yo sé que muchos quisieran conocer por dentro, echarse un café, recordar viejos tiempos. Acá en la vieja estación del tren de El Salvador. Bueno, más que todo una de las tantas que hay aquí en El Salvador. Sin más detalles, aquí en Quesatepeque hay muchas personas que cuando vean este video se van a acordar de estas imágenes. Y que van a recordar muchas anécdotas. Aquí hay un baño posiblemente, no sé si tenga mucho tiempo de existir. Pero bueno, aquí está. Prácticamente está al costado. Y pueden ver acá la estructura y el diseño del interior de la estación del tren. Así que este es algo que quería compartirles. Acá tenemos los dos portones que pueden observar. Aquí está uno que estoy enfocando ahorita. Y aquí está el otro. Los vestigios que hay ya relativamente son pocos. Y por respeto a las personas que viven acá, no vamos a enfocar algún contenido personal. Si está habitado, por unas personas que los ha dejado el Fena de Sal, autorizados para que vivan acá. Acá podemos ver este viejo archivero que ha pasado el tiempo. Tiene el número 114. Miren, pueden ver. Aquí está este viejo archivero. Alguno, más de alguno lo va a poder reconocer. Todavía, si somos curiosos. Miren, tiene estos pasamanos para agarrarlos y jalar. Metálicos propios de la época. Y lo más curioso es la llave. La llave todavía es una vieja cerradura como las antiguas de las casas. Pero sí, está muy curioso. Este de acá. Pasando por esta parte, aunque no tenemos mucha luz. Tenemos una puerta que conecta a donde era la boletería. Estas gradas. Ya prácticamente hay mucha historia que contar acá. Esta es la parte de la boletería a la cual no tenemos acceso. Pero igual, queríamos compartirles con ustedes todo esto. Así que vamos a salir y a entrevistar aquí a algunas personas. A ver qué es lo que nos pueden decir con respecto a la historia del ferrocarril. Permiso. Hola. ¿Me puedes compartir quiénes fueron las personas que repartían los boletos? Don Cristóbal. Es Don Cristóbal. Don Cristóbal aún vive. Sí. Ok. Don Chepe también. Y Don Chepe. Don Chepe y Don Cristóbal. ¿Usted que ha vivido mucho acá en la estación del tren? ¿Qué anécdota nos puede compartir cuando esto era activo? ¿De qué? ¿Cómo así? ¿Cómo era cuando funcionaba la estación del tren? Ah, ¿qué? Ah, esperaban los sentidos con canastos porque se iban para tres ríos a traer ventas y todo. Y ya en la tarde, como a las cinco, ya se apriaban ahí. Hasta nosotros, pues. De ver. Entonces los íbamos en el tren a mutichar al sitio. Y en la tarde luego veníamos en el tren. O sea que... Con los saquitos de maíz. ¿De maíz? Sí. Ah, qué bien, mire. Y, o sea que habían ya horarios establecidos de llegada del tren. Sí. ¿A qué hora venía en la mañana? A las siete pasaba. ¿A las siete pasaba? Sí, a las siete. ¿Y regresaba? Regresaba en la tarde. Y nosotros aquí lo teníamos haciendo como a las cinco. ¿Como a las cinco? Yo me acuerdo que ya por los años ochentas también se oía la locomotora. No sé si era como a las cuatro en punto se sonaba que... ¿Esa era la bala? ¿Esa era la bala? Sí, era la bala. Pero cabal en punto pasaba a las cuatro en la tarde, ¿verdad? Sí. Ah, pues la bala. Y me recuerdo que uno decía, ve, ya son las cuatro, porque la bala era bien puntual, ¿verdad? Sí. La bala, eh. Y tú cuando estabas joven, ¿qué te recuerdas de la bala? ¿Alguna anécdota? La bala era, una vez, desde allá, en El Salvador, los había arruinados. Nos venimos en la bala, como nosotros íbamos a cortar a Santana. Ajá. A Santana, todas las chicas de Santana, con mamá de la edad de diez años, solo por temporada íbamos. De ahí nos veníamos a la bala de Santana, como hay cambios para, el cambio del sitio, el niño agarra el tren para Sonsonate, de ahí, el que va para allá a Santana, se va para Santana. Ajá. De aquí, de nuez y 100 pesos. Andrea. ¿Cómo iría cuando iba? Yo voy hasta el sitio, tal vez, de Al Salvador creo que hacía en San Songю o 40 y 60. O para Santana. De aquí decesaltepeque a San Salvador, ¿cuánto más o menos se pagaba? Yo creo que como trescientos, por allá. ¿35 centavos? Sí. Era barato. Era barato. Y… Toda la gente gustaba aquí. mire y me imagino que aquí bajaban mucha mercadería y todo eso las que iban a traer verduras a tres ríos y apiaban los canastros a tres ríos y tomate chile y en época de guerra nunca bueno cuando se acuerdan cuando fue la una ofensiva que bajo la guerrilla ustedes estaban acá me acuerdo que ahí había un post una 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 trinchera verdad mire y en ese momento ustedes a dónde estaban aquí aquí y ese susto no le hicieron nada ni los soldados ni los guerrilleros no 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 sólo les decían que no los levantaron como no había luz no levanten no levantan nadie nadie los levantamos porque aquí andaban los que se vieron aquí y le gastaban las trincheras y dijo como ya en que tratan le gasto un peludo y llorando en aquella trinchera tres mil siete y le tiraron el al cierta abrió el hoyo en la escuela a de ver a jugo y le corrió el nacional se corrió como dijo duro vea avisó cuando cayó al cierta y a él ya iba llegando la solicitud bueno bueno susto verdad y aparte de eso ustedes nunca les cayó alguna esquirla alguna bala y una mañana cuando la última ofensiva le dijimos a los policías podemos salir ya porque por último abrimos y los metimos adentro no pueden salir si no salgan pero no pueden venir a recoger las cosas dijo todavía porque ahí están unas dijo que para tales horas ya van a reventar no vengan todavía como a las nueve venimos a recoger las cosas mire todo esto regaleme su nombre cuál es su nombre Angelina González Angelina González verdad bueno Angelina gracias por compartirnos estas anécdotas que son de mucho interés para todos los quesaltecos aquellos que no conocieron y no vivieron esas cosas bueno aquí niña Angelina nos compartió cuál es su nombre me dijo Angelina González si y el suyo cuál es suyo yo me llamo Jorge Alberto Mendoza González ok don Jorge Alberto gracias por compartirnos estas anécdotas muy interesantes y sabemos que también ustedes tienen mucha historia que contar aquí cuántos años han vivido acá porque empezó la guerra pues la guerra de El Salvador Honduras o cuál este nació allá para la guerra de Honduras este este ten ah de verdad pero bueno muchas gracias y compartiendo estos bellos recuerdos con nuestra linda gente nos despedimos para todos ustedes Jason Galvez y esto ha sido el video reportaje dentro del interior de la estación del tren de Quesaltepeque así que nos vemos a la próxima